No te asustes, estás bien. Ya puedes salir, chiquitín. Vamos a llevarte con tu familia. Listo. Muy buen trabajo. Otro rescate perfecto. ¡Oh! 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 ¡Ey! ¡Disculpa! ¡Se te cayó algo! ¡Ya me lo acabé! ¡Lárgate, perro salchicha! ¿Perro salchicha? Tal vez deberías levantar eso y echarlo a la basura. Eh, ¿sí? Sino que... ¡Oh! ¡Yo te voy a levantar y te voy a echar a la basura! Oye, no quiero problemas. Levantaré la basura. ¡Levantaré la basura! ¡Gracias! ¡Siempre hay que cuidar a nuestra ciudad! ¡No lo olvides nunca! ¡Es mi estación! ¡Ha sido un gusto! ¡Voy a interesar, mi vida! ¡Lo prometo! ¡Hola, Libertín! Es día de elecciones en Ciudad Aventura. Soy Martin McCraker, reportando en vivo desde el centro. En un sorprendente giro, el candidato principal se retiró de la carrera, dejando solo un hombre en la boleta. El alcalde Hamdinger, que acaba de ganar por defecto. ¡Alcalde Hamdinger! ¡Es cierto! ¡Me pone la piel de gallina! ¡Perros no! ¡Por órdenes del nuevo alcalde! ¿Disculpa? Sí, ya lo oíste. ¡Perros no! ¡Él es más fan de los gatos! ¡Ahora vete! Si estas son las reglas, estas son las reglas. Caballero, que tengan un maravilloso día. ¡Ja, ja! ¿Lo viste? Hay que mostrarle a esos perros quién es el alfa. Tú no eres el alfa. Yo soy el alfa. ¡No! ¡Yo soy el alfa! ¡No! ¡Yo soy el alfa! ¡Yo soy el alfa! ¡Hola! ¡Ey! Por aquí, señora. ¡Yo soy el alfa! ¡Yo soy el alfa! Gracias por el viaje. Fue un placer. Disculpen. Con permiso. ¡Habrá paso! Disculpen. ¡Aquí abajo! Por favor, denle la bienvenida a un hombre que no necesita presentación. Literalmente.